Buenas noches, CMI hace nuevas denuncias sobre el escandaloso robo y la mala utilización de los recursos de las regalías en el Huila. Mauricio Gómez revela el despilfarro de los recursos en varios municipios de este departamento. Segundo informe de la serie La Verdad sobre Nuestras Regiones. El departamento del Huila recibe regalías desde hace 40 años. Entre el 2002 y el 2009 ha sido el cuarto receptor de regalías, superando los 2 billones de pesos, o sea, más de 1.300 millones de dólares. Una tercera parte de los municipios recibe regalías del petróleo y sin embargo el 90% de los huilenses sigue siendo pobre. Aunque las regalías han ayudado a aumentar los cubrimientos en educación y del régimen subsidiado de salud, también han financiado fracasos elocuentes. En el Ovo, al sur de Neiva, para reubicar a los vendedores de la plaza principal, se invirtieron mil millones de regalías hace tres años en este parador a la entrada de la población. Los 50 minúsculos puestos de venta no lograron convencer a los vendedores que tienen puestos más amplios en la plaza. Proyecto abandonado en diciembre del 2007. Al norte de Neiva está Aipe con 22 mil habitantes. Es el municipio que más regalías recibe después de Neiva. Solo el año pasado recibió 22 mil millones de pesos. En Aipe, el alcalde Luis Felipe Conde está en su segundo periodo. Su esposa fue alcaldesa y su hermano fue alcalde ya dos veces y purgó cuatro años de prisión. Entre las obras de la familia Conde está en una plaza de toros construida hace ocho años por mil millones de pesos, que se utiliza una vez al año pero no para una corrida. Y un parador turístico, centro de intercambio cultural, hecho hace cinco años por un valor de 877 millones de pesos. Hoy está que cierra pues solo están ocupados dos de los 15 locales. El colegio principal de Aipe y otros centros educativos se han remodelado y adecuado por partes, desde hace seis años, con inversiones cercanas a los 20 mil millones de regalías. A pesar de ello, la alcaldía se embarcó en un megaproyecto de una ciudadela educativa por 97 mil millones de pesos. Este proyecto ha tenido líos judiciales desde la compra del terreno y no aumentará un solo cupo a los 3.500 ya existentes en Aipe. Además, no se está garantizando la totalidad de la inversión y la dotación de la ciudadela no está incluida en el presupuesto. Contempla algo más que salones de clases. En 23 hectáreas habrá patinódromo, piscina olímpica, estadio de fútbol con medidas FIFA y una granja agrícola. La primera fase por 8.900 millones de pesos está en ejecución. Plazo de entrega de esta fase, 31 de diciembre de este año. En la población de Rivera, al sur de Neiva, hay un viejo mercado en lamentables condiciones sanitarias. A 10 cuadras de allí permanece abandonada, desde hace tres años, una nueva plaza que costó 2.500 millones de pesos. El proyecto fue abandonado en diciembre del 2007. Difícil de creer, pero lo mismo ocurre en Gigante. El viejo mercado, en condiciones deplorables de sanidad, sin agua ni luz, está cayéndose. Esta galería, lo más sucio que hay, aquí los alimentos son mezclados con el mugre. Muchas veces no botan la basura, esto es una de donde es terrible. Lejos de la actual plaza de mercado, en un extremo del pueblo, se construyó, entre el 98 y el 2007, una nueva plaza con una inversión de 2.370 millones de pesos. La última inversión se hizo hace tres años y desde entonces está abandonada. En San Agustín, la construcción del centro recreacional y cultural Maloca Social Náutica, tenía un presupuesto de 1.435 millones, se invirtieron 556 y quedaron una piscina para niños sin planta de tratamiento y una estructura fantasma. Cuando llueve, el sótano y la piscina se inundan de barro. El proyecto incluía también... ...proyecto abandonado en julio del 2009. Yaguará, con 8.000 habitantes, recibió el año pasado más de 8.000 millones en regalías. Aquí se construyeron para ceba de cerdos estos módulos por 350 millones, al pie del matadero municipal. Como los cerdos traerían moscas al matadero, no se logró obtener la licencia ambiental. Proyecto abandonado en febrero del 2008. En el 2007 se destinaron 2.890 millones de pesos para la construcción del Ecoparque Turístico Deportivo y Productivo, Hacienda Típica Yaguareña. Quedaron dos bloques con 36 habitaciones sin agua y sin luz. Proyecto abandonado en agosto del 2008. En el 2007 se hizo un contrato para el amoblamiento del malecón de otro ecoparque en Yaguará, por 4.266 millones de pesos. Estos son algunos despilfarros de regalías en obras que no se pueden ocultar. Por ahora, un exgobernador y siete exalcaldes están presos por corrupción y enriquecimiento ilícito en el Huilo. ¡Gracias!